¡Suscríbete al canal! Tío, bueno, pues tenéis aquí un vídeo de captura de bandera, parece ser Y... No sé qué deciros No me gusta capturar bandera, ya lo sabéis No me gusta nada, 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 nada Yo no voy a ir a capturar, ¿eh? Yo a capturar No a capturar Y voy a intentar, pues, hacer lo máximo posible Porque es que... Chicos Es un descontrol esto El retroceso de este arma Está muy mal Sinceramente No se puede ir a hacer... Chicos, por favor, si veis este vídeo Decidme si se puede hacer En los controles del juego Si se puede retroceder a la anterior arma que has usado Con un botón Porfa, en plan... Si habéis jugado al CSGO Sabéis de lo que estoy hablando Porque con la Q en el CSGO Retrocesa la anterior arma Decidme, por favor, si se puede hacer eso en Pantom Forces Que no lo tengo Y si me lo podéis mirar Se agradece muchísimo, ¿eh? Por favor Y también Si aún mola los contenidos Y los vídeos que estoy subiendo Que me estoy Preparando Porque no voy a estar subiendo vídeos Pues... Tienes que acordaros que esto Mucha edición no va a tener No voy a estar tan implicado Como siempre comentando tanto Voy a estar jugando Más normal Y todo eso Oye, tío Este francotirador Es para meter un tiro y matar No para meter dos Que yo si juego Es con un francotirador Que mata un tiro No de dos Así que... No me lo vengas tocando Chaval Yo capturar No voy a capturar, ¿eh? Yo voy a ir matando Ya sabéis Matar es más acción que... Yepa, yepa ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah, muchacho! Está agresivo tú, ¿eh? Madre mía Ni que mamá te hubiera pegado Joder Madre mía Ojo, una saiga, ¿eh? Poco se habla de esta saiga Bueno La saiga no hace mucho Bueno De lejos por lo menos, ¿no? Y... Pues ya está No tengo que decir más Vamos a meternos en la partida Yo no voy a capturar, ¿eh? No me gusta capturar Porque me viene todo el mundo Me hace focus Me estreso Me empieza a palpitar La vena del pie Y del brazo Y digo Me voy a morir aquí, chicos Oye, fuera coñas, ¿eh? Me estoy haciendo aquí Una... Buena racha Vale, se me acaba de quedar buggeado Chicos El... El pantón fuerces Vertical grip Mira, el vertical grip Me lo voy a poner el primero Chaval El vertical grip Va a ser lo primero Que me ponga El vertical grip Va a ser lo primero Que me ponga Estoy viendo esta partida Con este francotirador Madre mía, chicos Este francotirador El francotirador este Gana mucho Es muy rápido No sé qué deciros, eh Si gana el podio o no Es que está Tan, 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 tan Tan igualado Que es que no sé Hablar de este francotirador mal Y de... A veces se comporta bien A veces se comporta mal El francotirador Pero, chicos Es un abuso Es a veces un abuso Con este francotirador, eh Y me puedo sacar partidas buenas Mira, 23 kills llevo Voy a ponerme Vertical grip Porque es que No se puede ir sin Sin vertical grip En este francotirador Mínimo ¿Cuánto? No sé qué hace el vertical No sé qué hace el vertical grip Eh... Exactamente No, moré Le he dado Le he dado Y no ha muerto Eh... Chicos Si me podéis decir ¿Cuál es el mejor Eh... Empuñadura? En plan Vertical grip Y todos esos Por favor Decídmelo por los comentarios O decirme Qué hace cada uno Y ya decido yo Y se agradece mucho Por favor Si veis este vídeo Decídmelo Por favor Todos los... Esto, mira Lo voy a enseñar aquí Para que estéis... Todos los barrel No Los under barrel ¿Vale? Las... Las puñaduras Si es mejor el... El... Este El vertical grip El lagging grip O el falling grip No sé qué diferencia hay en ninguno En ninguno No lo sé Creo que... Uno es que cuando estás tumbado Es mejor Otro que el... Bueno, no lo sé Por favor Si lo veis Este vídeo Y sabéis la diferencia Ante cada uno Decir... ¿Ese hombre no estaba ahí? ¿Cuándo apareció ese hombre? Si veis la diferencia... Si sabéis la diferencia Entre cada uno Por favor Decídmelo Os lo agradecería muchísimo Porque este tío del pico Lo he matado con el francotirador Un montón de veces Y no paro de verlo con pico Que es masoquista o algo Es masoquista ese hombre No para con el pico Es un campeón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Me ha tirado A una zona Que no tiene nada Que ver con el mapa ¡Me estoy estresando Mucho! Yo me estreso muy rápido En este juego ¿Eh? ¿Y por qué mi equipo... A ver ¿Os creéis? Sinceramente Que si os quedáis quietos En el sitio Uy He tocado el micro Chicos Uy, uy, uy Un momento Tengo que comprobarlo ¿Vale? Vale Eh, perdón Eh... ¿Creéis? De verdad Que si hay gente Disparándoos Y no hacéis nada Se van a ir O algo En plan Si saben Vuestro spawn No se van a mover De ahí Porque no vais a aparecer En otro lado Chicos Ese va a ser Vuestro spawn No... No, no se va a ganar Cambiar Así que chicos Disfrutar Hemos perdido Pero bueno Ahí tenéis 25-10 Una partidilla así rápida Para que la tengáis Y fresca Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!